El Guara Show, solo se escucha por la comadre. Eso creo que no lo debes de hablar tú, porque lo debía de decir él. No, espérame, yo voy a dar el preámbulo, Guarachín. Déjame hablar. No, no lo des, aférrate. ¿Me aferro? Sí, no lo des. No lo doy. Bueno, a ti sí nomás, ¿ok? Como en las giras. En las giras sí, fíjate. No, es cierto. Compró un tecladito así de dos centavos. Compramos, compramos. ¿Te acuerdas? ¿Fue tu primer teclado, creo, de Lili, de Lili? Claro, ustedes fueron canijos. Dilo, dilo. Fueron a meter ahí... ¿El gusanito? No, no. ¿Se te metió el gusanito? Es lo que se me ocurría, pero no lo quería decir. Escuchen esto, está bueno. Pero sí es cierto, en una gira, que ellos estaban ahí con la familia Aguilar participando, pues se dijo, oye, vamos a componer canciones, pues órale, vamos a empezar a componer canciones. Y empezamos a componer canciones y necesitábamos algo en que componerlas, entonces Aarón tocaba el teclado y sigue tocándolo. Y nomás lo toca el güey, lo pudo así, ¿verdad? Yo toco el bajo. Sí. Y el órgano. Sí. Bueno, eso después de la entrevista. Sí, siempre ha sido mañoso, siempre ha sido mañoso este muchacho. Pero bueno, el punto es de que compramos este tecladito y en la gira nos pasamos horas divirtiéndonos, ahí tocando en los hoteles, ¿verdad? Este, en los cuartos de los hoteles, sacando canciones, me acuerdo que también fue por ahí Lucía Méndez en uno de sus, este... Esta anécdota no la cuento. Sí, no, ¿cómo no? Digo, no voy a decir lo que dijo Lucía Méndez, pero llegamos nosotros muy orgullosos con las canciones que traíamos. No, hombre. Sí, no, pero están muy malas nuestras canciones, las primeras, después ya hubo buenas. Para mí, como yo te quedo. Mira. ¿Cuál es el micrófono? Si no, no te vas a oír. Mira. Mira, como yo te... Es el estribillo. Mira, como yo te siento. Mira. No seas gacho, no seas gacho con nosotros. Eran los ochenta. Eran los ochentos, claro. O sea, también en ese entonces estaba el... O sea, es lo mismo. Sí, es cierto. Es la misma onda. Y de ahí, fíjate, de ahí pasó el tiempo. Y nació eco. Esto fue en serio. Pasa el tiempo y de repente Pepe Aguilar se convierte en el monstruo, componiendo, tocando el bajo. Teclados, arreglando las canciones. O sea, ¿qué hiciste mi querido Pepe? No, no, pues ustedes, quién sabe qué me dieron. Pero sí, fue así como que un empezar, que públicamente lo digo, que es importante porque la gente en la vida tiene de repente inspiraciones que no sabes de dónde van a venir. De gente muy importante o de tarugos como estos güeyes. ¿Verdad? No, no es cierto, fuera de broma, porque sí. No, vivimos cosas muy padres. Fue bien padre esa época y de ahí hasta ahorita no he parado. Fíjate, y tantas canciones, tantos éxitos con Pepe Aguilar. Bueno, pues estamos muy contentos, mi querido Guarachín. Están entrando, están llamando las entradas. ¿Están llamando las entradas? Ahora sí me guajó los pies. Están entrando las llamadas. No son mentirosos, es un programa grabado, si yo soy el señor es con Pepe Aguilar. Pero sí están entrando las llamadas en algún lado. Sí, eso sí. En algún lado están entrando las llamadas. Por eso. ¿Qué va a haber en el auditorio? O sea, el día 8. Siempre nos sorprendes, Pepe. Yo me acuerdo un show que fuimos a dar show Guarachín. En Las Vegas. En Las Vegas. ¿Te acuerdas que te ves este diablo? Bueno, eso fue una idea tuya. Hágate cuenta que entraba Guarachín y Guarachón. Guarachón era el bueno. Del ángel y el diablito. Estaba buenísimo. Y yo era el diablito. Entonces, en esa ocasión tenías la escenografía que te la hizo Fisher. Mark Fisher. De Pink Floyd, toda esa gente que salía de una calavera. O sea, siempre nos sorprende, siempre la gente sale con un gran sabor de boca. No nada más de oír tus canciones, sino de ahora qué va a hacer Pepe Aguilar. O sea, yo creo que se compara, bueno, ni con Yuri, ¿verdad? Porque Yuri canta una canción y se cambia. Pero aquí tu onda es otra cosa muy... Fíjate que traemos un show diferente. Siempre nos hemos preocupado por que la gente salga feliz y salga contenta de su inversión. Porque es una inversión. Inviertes tu tiempo, inviertes tu lana para ir ahí a ver a alguien. Entonces, por supuesto que vamos a tener un show muy padre. Traigo unas imágenes muy padres y una escenografía que la verdad estoy orgulloso de ella. Pero más que eso, traigo una revolución acá musical. Porque después del MTV Unplugged, que es el año pasado. No way. En TV, es de rancho este. Salud, dice. En TV, no sabes que ahí... Es un programa, hombre. Qué bárbaro. No, no lo voy a pegar porque luego me abusen de algo. ¿Cómo se llama? La sociedad protectora de animales. Pégale este güey. Y eso que provieron los animales en los circos, mira. Es correcto. Cómo me dejan trabajar con este güey. Oye, mira, ¿por qué provienen los animales en los circos? Y tú acá sigues. Que barbaridad. Después del disco de eso. Después del disco Unplugged, salud. Unplugged, conocía... Es Desconectado. Es Desconectado. Es Desconectado, sí es cierto. El disco Desconectado. Unplugged. De MTV. No, tampoco. MTV. MTV se puede decir. Ok, perfecto. Somos selectivos en qué decimos y qué no. Exacto. MTV Desconectado. Después de eso, conocí a varias personas dentro de esa producción que han seguido trabajando conmigo, de hecho están en gira conmigo, entonces por eso ahora traemos el rollo de enseñar más música y de que no nada más sea yo la persona que está a cargo de entretener a la gente, sino que la gente tenga otros elementos, elementos que aportan al espectáculo. ¿No se piensa de meter comedia este año o no? Vamos o qué? ¿Otra vez? ¿Quién es los invitados en el auditorio este año? Fíjate que no sé, porque eso siempre lo deja... ¿Hay sorpresa a la menor hora? No sé, te lo juro que no sé. Un día antes no es cierto, ensayen un día antes o qué. Sí, ensayamos tres días antes, cuatro, pero todavía falta y la verdad como son fechas que normalmente mis colegas están también trabajando, pues depende si sí o si no, a la hora de la hora si pueden o no pueden, no sé quién va a ser, la vez pasada no sabía y Ocesa, que son mis managers, me dijeron tres días antes vas a enseñar con esta persona. ¡Suscríbete al canal!